Voy a ser completamente claro desde el inicio de este análisis de fútbol. La continuidad de The Strongest en la Copa Libertadores de América depende de lo que haga en el ida y vuelta frente al Caracas Fútbol Club Venezolano para ver si avanza una próxima instancia o si finalmente se queda ya sea para disputar la Copa Sudamericana o termina definitivamente eliminado de toda competición internacional para lo que resta de la temporada. Así arranco este video de análisis, ya lo saben, si les gusta este tipo de contenido denle like, compartan y suscríbanse a Fútbol.net para que la comunidad futbolera crezca. Ya comenzando este análisis puedo decir de entrada que el partido se va a disputar en horario atípico 10 de la noche, el compromiso pactado para jugarse en el estadio Hernando Siles de la zona de Miraflores aquí en el departamento en la ciudad de La Paz. Se enfrentarán dos directores técnicos con trayectoria interesante. Hablamos de Cristian Díaz, el entrenador argentino que ya está buen tiempo en el Tigre y que ha avanzado dos fases previas para llegar hasta la ronda de grupos mientras que el entrenador que dirige el Caracas Fútbol Club, estamos hablando de Francesco Stífano es también un entrenador que ha venido manejando un sistema interesante sobre todo en esta ronda de grupos jugando la Copa Libertadores si bien no ha conseguido hasta el momento victorias me animo a decir que es el equipo venezolano mejor conformado de todos los que forman parte del fútbol llanero al menos en este 2022 En cuanto a antecedentes, el Tigre viene en dos fechas consiguiendo resultados sin lograr las tres unidades sin conseguir sumar de a tres en el primer partido debutó en la fase de grupos empatando en casa con libertad y después cayó de forma mordida ante el Atlético Paranaense por un error de uno de los jugadores el lateral Saúl Torres que cometió una falta en el área y a través de penal el Atlético Paranaense pudo lograr la victoria en ese partido jugado en Brasil mientras que el cuadro del Caracas Fútbol Club también pasa a similar situación porque en su debut frente al Atlético Paranaense ya se dio puntos en casa simplemente logró conseguir un empate y después jugando en Paraguay por poco también suma a un punto siquiera le terminó ganando con mucha complicación el equipo de libertad por la cuenta de dos tantos contra uno así que son dos rivales que están completamente necesitados de sumar de a tres para así seguir teniendo chances de avanzar a la ronda de los octavos de final por eso es crucial lo que ocurra en este partido para el futuro del rédito nacional hablamos del equipo de Diestronges pero cómo formará el Tigre este es el onceno que ensayó Cristian Díaz para este partido válido por el grupo B la fecha número 3 Vizcarra en el pórtico inamovible el portero que le ha dado mucha seguridad y solvencia al arco atigrado en el sector de la defensa ahí sí habrían algunas modificaciones recordemos que Diego Guayar está lesionado y por eso no podrá estar desde la partida en su reemplazo estaría ocupando el puesto Ivo Ocalleros el refuerzo que trajo Diestronges solo para disputar el torneo internacional no está habilitado para competencias nacionales por el cupo límite que existe en la liga del fútbol profesional boliviano Calleros estaría jugando esta vez como lateral derecho de acuerdo a lo que informó la prensa boliviana y también a lo visto en los últimos entrenamientos los dos agueros centrales serían Gonzalo Castillo y Eduardo de Miquel así estaría conformada la defensa por el carril central aunque recordemos que Díaz tiene favoritismo por el futbolista paraguayo Ismael Venegas que puede también estar en reemplazo de De Miquel jugando de titular veremos finalmente en el partido cómo se da la situación si es De Miquel o Venegas yo me inclino por el segundo porque Díaz siempre ha decidido utilizarlo a este futbolista siendo dupla con Castillo al menos jugando la Copa Libertadores Gabriel Esparza el argentino cerraría la línea defensiva aunque hay que señalar que Esparza tiene más vocación de desbordes y de participar en jugadas de ataque por eso también nos hace pensar este onceno que el Tigre prácticamente va a jugar sin marcadores de punta ya que Calleros podría también tomar un puesto en la contención del equipo y Esparza adelantarse habrá que ver cómo se desenvuelve Díaz Tronjes en el campo de juego para ver si se cumple justamente esta predicción sin embargo dentro de este onceno presentado por Díaz al menos en este sistema Ursino el argentino estaría siendo el volante de corte que cree también desde el primer cuarto de cancha cuando Díaz Tronjes salga con la pelota en cuanto a la transición estaría presente Fernando Saucedo como un volante doble función doble pivot Fernando Saucedo y más adelantados en la creación ya como media puntas estarían corriendo Amaral y Henry Baca ausentes en el compromiso de visitante que tuvo el Tigre frente a Paranaense recién en los minutos finales ingresaron estos dos futbolistas que ahora desde el primer minuto deberán presionar para que el Tigre pueda conseguir la victoria y así tener chances de avanzar ya sea como segundo en su grupo o por qué no decirlo primero también ya que es un grupo bastante disputado en cuanto al puntaje lo que nos sorprende en este onceno es la presencia por ejemplo de Jair Reynoso el colombiano que ahora estaría jugando como extremo por derecha de acuerdo a los entrenamientos donde ensayó Díaz el onceno Reynoso viene de anotar dos goles seguidos en la competencia nacional y por eso me imagino que lo premia el director técnico al menos estando en el onceno titular en los entrenamientos porque después en el partido habrá que ver si finalmente ensaya con Reynoso pero de acuerdo a las prácticas en Achumani Reynoso estaría jugando en el onceno y tal vez haciendo dupla con Martín Prost el argentino que sería el nueve de área y estaría retornando a la titularidad en Die Estronges al menos en competencia internacional este sería el onceno del equipo atigrado algunas modificaciones tácticas tal vez como lo mencionaba Calleros yendo a hacer una labor de corte en todo caso si el Caracas sale más que todo a jugar de igual a igual pero si no lo hace así entonces el Tigre puede que juegue sin marcadores de punta adelantando a Esparza y a Reynoso y Calleros aportando en el medio campo serían algunas modificaciones tácticas que presente Die Estronges para este partido es el probable onceno esperemos que le vaya bien a Díaz porque en fases previas lo hizo muy bien el Tigre superando a Plaza Colonia y también a la Universidad Católica de Ecuador pero como viene el Caracas Fútbol Club dirigido por Francesco Stífano este sería el onceno que presente el cuadro del Caracas que viene de ganarle al Táchira en el torneo de la división profesional del fútbol llanero el fútbol venezolano en el pórtico estaría el jugador Alain Baroja un arquero que es de ascendencia española y además se ha sabido ganar el puesto de titular por buenas actuaciones en su torneo local es un guardameta que tiene más que todo buena estatura y por eso ensayar balones al ras del piso a la hora de rematar en Die Estronges sería importante para vencer la valla de este guardameta que tiene un juego interesante y esperemos que no esté encendido para el día de mañana y así Die Estronges pueda hacer goles desde el minuto inicial pero bueno apostará por Baroja el director técnico Stífano para este partido como lo ha hecho en los últimos compromisos también cabe resaltar que hizo un buen papel jugando en Paraguay este guardameta que el día de mañana estaría en el Siles enfrentando a Die Estronges defendiendo el pórtico del Caracas en el sector de la defensa atención es un equipo que tiene en su estructura más que todo futbolistas del medio estaría jugando por el sector del lateral derecho el futbolista Ferreira Ferreira no es Ferreira como estamos acostumbrados a oír por ejemplo ese apellido en el ámbito local Ferreira Eduardo estaría jugando como marcador de punta derecho los dos sagueros centrales serían Ruber Quijada y Carlos Rivero cerrando la última línea estaría el futbolista Sandro Nota Roberto un jugador con ascendencia italiana que también es destacable en el equipo del Caracas Fútbol Club ya veremos en la ofensiva qué armas tiene porque no son del medio local y tampoco del continente así que es interesante lo que viene a proponer el Caracas al menos en la previa con este onceno titular que nos presenta en el medio campo un tridente con jugadores también del medio con bastante experiencia estamos hablando de Carlos Suárez y Edson Castillo que serán los hombres que traten de detener las jugadas de ataque del Tigre como volantes de contención antes de que lleguen a la última línea y como una especie de enganche estará jugando el futbolista Luis Ramírez un venezolano también de mucha experiencia que va a ser el engranaje en el equipo del Caracas y es que se anima a atacar en La Paz jugando ante Die Strongest aunque ya han adelantado que temen por ejemplo a los efectos de el territorio paseño que está a una altura de 3600 metros ellos hicieron incluso sesiones de cámara hiperbárica trabajaron con oxígeno así que el Tigre tiene que aprovechar ese punto también ya que los jugadores están llegando con algo de temor por la altura lo interesante de este plantel del Caracas llega en el sector del ataque porque veremos por ejemplo la participación de dos jugadores africanos y muy jóvenes aparte por ejemplo es el caso de Kuwaku Bonsu Osei que es el extremo del equipo ha marcado un gol por ejemplo el pasado partido ante Libertad en Paraguay este futbolista es de Gana de ese país africano y llegó al fútbol venezolano mediante representantes que están justamente explorando ese contexto en África es Ganes este futbolista y bastante joven tiene menos de 20 años y una presentación algo más que interesante tanto en su fútbol local allá en el fútbol venezolano como también la Copa Libertadores donde ya ha marcado goles así que mucho cuidado con Bonsu Osei este jugador extremo ganés que estará participando de entrada en este partido si se cumple este onceno que también lo ha ensayado en entrenamientos el director técnico del Caracas estaría acompañando en la labor por los extremos un futbolista del medio local estamos hablando de Saúl Guarirapa un jugador venezolano también de mucha proyección y el único nueve de área en este partido sería un nigeriano vean esto por eso les decía que era interesante este equipo sobre todo en el ataque estaría jugando el futbolista Samson Akin Yola Samson Akin Yola es el nombre del nueve de área que tiene el Caracas Futbol Club un nigeriano de menos de veinticinco años que también sabe hacer goles en el torneo que se está jugando en el contexto llanero es goleador así que el tigre tiene que cuidarse de estos atacantes Bonsu Osei que es de Ghana y Akin Yola que es un delantero nigeriano lo que presenta el Caracas Futbol Club de acuerdo al onceno preliminar para este partido en el estadio Hernando Siles son los dos equipos el análisis completo aquí como siempre en Fútbol Net previo a este partido que se disputará como ya lo dijimos en el estadio Hernando Siles a las diez de la noche un horario completamente atípico aquí tenemos la plantilla de lo que será este compromiso válido por el grupo B jornada tres de seis vamos a revisar cómo está la tabla de ubicaciones porque ya han jugado el paranaense con libertad debían disputar su partido en Paraguay vamos a ver ahí la tabla de ubicaciones libertad es líder porque tras tres partidos jugados pudo conseguir dos victorias le ganó finalmente al atlético paranaense en casa y esto aún complica más el grupo porque uno pensaba que paranaense al ser uno de los últimos campeones de la copa sudamericana iba a despuntar en este grupo pero sin embargo le costó ganarle al tigre en su casa ahora pierde con libertad esto complica aún más la situación porque todos estos equipos van a pelear por un puesto ya sea para avanzar octavos o también para aspirar a la copa sudamericana en el tercer lugar pero bueno tras tres partidos jugados líder es libertad siete puntos segundo es paranaense que ya tiene la desventaja de haber jugado tres partidos pero tiene cuatro puntos caracas tercero por gol diferencia aunque prácticamente están en las mismas con diestronjes no existe un gol diferencia solo así lo han acomodado en esta tabla del grupo b el caracas un punto y diestronjes que tiene también un punto tras una derrota y un empate lo mismo el equipo del caracas así que quien gane mañana se pone a punto va a igualar el puntaje de paranaense y si empatan los dos estarían complicando en cuanto a sus aspiraciones de avanzar ya sea octavos de final o a la copa sudamericana premio que otorga el tercer puesto de cada grupo es la previa que tenemos en cuanto a este compromiso entre diestronjes y caracas porque les decía al inicio que el tigre va a depender de lo que haga en los compromisos de ida y vuelta frente a este equipo porque obviamente es el más accesible del grupo ya que diestronjes perdió puntos por ejemplo de local con libertad de una u otra forma tiene que recuperar ese puntaje ya sea jugando en venezuela o en paraguay donde sería más fácil conseguir puntos obviamente en venezuela porque en paraguay si puedes irte a cerrar a hacer un buen partido y a lo mucho podrás aspirar un empate pero con el caracas depende al juego que muestre mañana se verá si es que será un partido accesible cuando jueguen allá porque diestronjes ya al perder puntos en casa sí o sí se ve obligado a recuperarlo y tiene todavía dos salidas un partido tendrá en casa después de enfrentar al caracas solo le quedará un partido más en el estadio Hernando Siles y será frente al Atlético Paranaense donde también deberá conseguir la victoria y de ahí en adelante se puede ver el futuro que tendrá el equipo de Cristian Díaz pero obviamente primero paso por paso se debe ir debe ganarle al caracas de local después jugará ante Paranaense ahí también deberá ganar ese partido dos compromisos seguidos de local pueden hacer que diestronjes se ponga en puestos de clasificación de esta forma termino este debate quiero saber qué es lo que opinan ustedes con respecto a la previa de este compromiso si alientan al equipo a Tigrado si están de acuerdo con este onceno que propondría Díaz o qué jugadores ustedes propondrían porque también está por ahí como una disposición el utilizar por ejemplo a tus refuerzos que vinieron solo para jugar la Copa Libertadores ese es el caso del contención Bautista Cassini el jugador argentino que llegó al Tigre aunque es más en una posición de contención donde se lo ha contratado este jugador que solo está habilitado para la Copa Libertadores y seguramente se lo utilizará más en los compromisos que tenga el Tigre como visitante ya lo saben si es que les gusta el análisis de fútbol denle like al video suscríbanse al canal y compartan también para que la comunidad futbolera crezca me despido ya lo saben mi nombre es Daniel me dicen el Tano el Tano Dimeglio y será hasta un próximo análisis de fútbol el Tano Dimeglio